a tirar los dados y preciso, comienza Pichingo aquí está Pichingo, allá está Mecato probadores de gran experiencia, estamos listos después que todos pasaron solo me obligó a decir después de aplaudir a todos a mi quien me va a aplaudir toque por favor gordito ese triple bambuquero para decir ante el mundo Medellín cuánto te quiero voy a pedirle un favor y en verdad lo necesito respete a los caballeros no me le diga gordito y usted Pichingo, parcero vaya afinando la voz que la gente está esperando un agarrón de los dos un agarrón de los dos mejor dicho un mano a mano espero que no lo esperes porque él sabe que le ganó ese cuentico que dice yo me lo sé de memoria porque estoy acostumbrado yo siempre a probar la gloria yo siempre a probar la gloria como dice usted en la escuela y yo he probado la Marta que el señor Pichingo sea más inteligente que hay un público que espera una droga competente yo soy crítico y chistoso porque el ser solo poeta es sumergir al cerebro a una rigurosa dieta una cosa es ser chistoso y tener bien a la base y otra cosa es hacer un humor de poca clase un humor de poca clase que lo tienen a la vista pero un título me dio en la radio de humorista en la radio de humorista tiene la razón señor pero eso le vale huevo si lo hace de trovador déjeme lo que pico déjeme lo que pico párelo, párelo, párelo hay que dejarlo ahí Pichingo porque cuando suena la campana no va más no va más